Microsoft está obteniendo el visto bueno para comprar Activision Blizzard antes de la fecha límite del 18 de julio. Ed Ladlow se une a nosotros desde Sun Valley. Activision superó el 4,5% y Microsoft bajó. ¿Te sorprende esto? Bueno, nuestra colega Malati Nayak nos decía en Bloomberg Technology hace 24 horas que si lees el lenguaje corporal y escuchas la línea de preguntas del juez a la FTC y las respuestas de la FTC, todo esto ya indicaba que se inclinaba por ir a favor de Microsoft. Y eso es justamente lo que sucedió. Esta fue una solicitud de orden judicial de una detención temporal para que el acuerdo entre Activision y Microsoft pudiera continuar. Recuerden que hay una fecha límite según el acuerdo de fusión, que es el 18 de julio, para cerrar este trato. Lo que es interesante es que el Reino Unido todavía está en juego, donde la CMA se ha movido para bloquear el acuerdo. Eso se apela en la medida en que Microsoft y Activision solo pueden revisar el proceso. Es la regla de impropiedad procesal lo que está en vigor en este momento. Es por esto que todavía hay muchas preguntas por responder. ¿Acaso extienden el plazo para que lo de Reino Unido funcione? La FTC emitió un comunicado diciendo que están decepcionados con el resultado, dada la clara amenaza que representa la fusión para abrir la competencia en los servicios de juego y suscripción en la nube y consolas de juegos. Recuerden que el origen de este acuerdo tiene que ver con los juegos móviles. Activision es propietaria de King y King es el creador de Candy Crush. Los juegos móviles no son un área en la que Microsoft tenga una gran presencia. Así que esto es solo un paso. Llegó más temprano en la semana de lo que quizás esperábamos. Y algo que es muy interesante es que Bobby Kotick, el director ejecutivo de Activision, que estará aquí en Sun Valley esta semana, hablará conmigo. Y creo que varios ejecutivos de Microsoft también asistirán a Sun Valley. Ed, ¿acaso sabes cuál será el tono o cómo cambia esto el tono de la reunión en la que estarás? ¿Cuál es el efecto dominó que esto tendrá en otros acuerdos, que potencialmente podrían realizarse en otras áreas de consolidación? ¿Qué tan emblemático fue este acuerdo en particular, además de las restricciones que se le estaban aplicando al resto de la industria? Bueno, es un golpe para la FTC. Lina Khan y las iniciativas de la FTC. En Bloomberg News, describimos este acuerdo como transformador para la industria de los videojuegos, porque le daría a Microsoft el componente de juegos móviles. Pero también pondría en foco a una propiedad de moda, Call of Duty. Uno de los compromisos que propusieron Microsoft y Activision fue hacer que Call of Duty estuviera disponible en plataformas rivales, tales como PlayStation, de Sony y en Nintendo. Nintendo estuvo de acuerdo con esa solución, pero Sony no. Supongo que Bobby Kotick y los ejecutivos de Microsoft tendrán un poco más de optimismo. El acuerdo de 69 mil millones de dólares es el mayor acuerdo de videojuegos, pero también es prácticamente la pieza tecnológica más grande de fusiones y adquisiciones. Todo esto hace que sea más emocionante aquí. Al menos tenemos algo de qué hablar.